Está picando pejerrey, vamos a pescar con esta mariposa Vamos a probar esta cucharilla, a ver que tal nos va De lo que se puede ver, esta cucharilla está siendo muy efectiva Vamos a empezar a medirla 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 ¡Concha! acá, otro, si grande hombre, esta muy buena la pesca, es un vieja re grande, así la es un vieja re grande, así que, si grande, 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 si está saliendo bastante pejarraiz ese es grande, ese es grandaza ya tenemos 4 pejarraiz vamos a la pesca de pejarraiz una grande, una grande otro pejarraiz que ya está bueno para llevar con la imposita ejecutiva ya tenemos 5 pejarraiz vamos a seguir tirando así que es la zona que hay un rato ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me pico! Él le salió robado Mira Se me echó por Prácticamente por los ojos Él está pequeño pero me lo voy a llevar Lo necesito para pescar lenguajes De tamaño está excelente Le contamos por aquí Y sirve para pescar lenguajes Le agarraste? Grande Le agarraste Grande Le agarraste Le agarraste Le agarraste Le agarraste Le agarraste Tiene la paleta Bien larga Y los anzuelos son grandes 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 Que tal Y los anzuelos son grandes Y los anzuelos son grandes ¡Vamos! 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 Se me iba a ir la más grande Hace una hora que ya no saco nada Es un pejarré Chico, vamos a lo voy a ir para Para pescar En cuadros Vean este pejarré Es pequeño Ahora no tenemos Pejarré cola amarilla Pero este me sirve para Para pescar lenguados Es un pejarré Como ven Es un pejarré cola Cola blanca El favorito de los lenguados es Pejarré cola amarilla Es lo que más quiere A este le vamos a poner Sal Y lo vamos a guardar Para pescar lenguados en cualquier momento Así que nos lo llevamos Vamos a seguir tirando Ahí también Están pescando Pejarré Es una bonita laguna Y aquí hay bastante pejarré Como pueden ver La laguna está bonita Vamos a seguir pescando Concha Se me quiere contar No me quiere contar No me quiere hacer el grado Así que me refiero Acá lo tengo Acá lo tengo Esta es riquísima pejarré Esta mariposa está Súper buena Y no tiene la paleta Bien larga Vamos a retirar Con sueno Miren como Ha cogido Con sueno Oscar Que shopper Que alegrili Que alegrili Que alegrili Otra ¿Quién Que alegrili Si Muy buena, muy buena muchavilla. Nos vamos, ¿no? Si es tarde, se oscurece. Guardamos esta y vamos a matar a todo lo que vamos a cavar. Vamos a usar los trenes. Bueno, el espejo. Este es el más grande. Este es el más grande, Richard. Este es el más grande. Este es el más grande. Están rebajosos. Esto es todo lo que hemos agarrado. Están rebajosos. Esto es todo lo que hemos pescado.